Desde el próximo 29 de octubre hasta el 3 de noviembre, la Universidad del Magdalena pone a disposición de samarios, turistas y comunidad en general, una variada programación literaria con la Sexta Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmar. En esta versión 2024, la Filsmar buscará destacar la riqueza cultural y ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta. A través de conferencias, talleres y actividades culturales se explorarán las tradiciones de las comunidades indígenas que habitan este majestuoso lugar. Es una fiesta para las familias donde la Unión Ogaureña aquí va a tener un espacio para que en la convergencia cultural puedan departir y divertirse. Como tal, la feria hoy está contribuyendo a los indicadores de competitividad del país porque ya es un producto de exportación. Todos los eventos son gratuitos, abiertos a todo el público. Durante la día de feria que inicia a las 9 de la mañana y cierra a las 8 de la noche, tenemos agendas cultural permanente, el desarrollo de la agenda cultural permanente, pero también la venta comercial. Entonces, invitamos a todo el público que se quiera acercar a la feria. La entrada es gratis y la participación en todos estos eventos también. Vamos a contar con un espacio súper interesante en Teatrino de la Universidad donde se van a desarrollar todas las actividades artísticas, culturales. Vamos a tener talleres de pintura, talleres de serigrafía, de cómic, vamos a tener presentaciones de teatro, vamos a tener presentaciones musicales, folclóricas. La agenda, que incluye más de 120 eventos, tendrá exposiciones y presentaciones de libros como actividades permanentes. Invitados de lujo como Mario Mendoza y Flavia dos Santos. Serán cinco días de entretenimiento para todas las edades, con lúdica, recreación, franjas de promoción de lectura y talleres artísticos. Aún más incluyente e innovadora.